Acompáñame a realizar esta bonita piñata de reno navideño, no te lo puedes perder, vamos a utilizar cartón para realizar nuestras piñatas, yo ya aquí tengo mi piñata formada, miren, yo ya la seguí bien con cinta adhesiva, todo ya le metí en la rafia, miren ahí abajo le hice los orificios y los sacamos por arriba. Para pegar nuestro papel voy a ocupar este resistor que es de la marca Alfa, este resistor lo recomiendo mucho porque créanme que no mancha el papel y pega muy pero muy rápido, se seca muy rápido este resistor, así que hay que empapelar muy rápido y no es tan caro tampoco. Si quieres saber como obtengo mis moldes para mis piñatas o como armo mis piñatas, aquí abajo en la descripción te voy a compartir los videos de como obtengo mis moldes sin necesidad de imprimir y como voy formando mis piñatas también. Así que no te puedes perder el video que te voy a compartir en la parte de aquí abajo en la descripción, ahí te voy a compartir esta hermosa idea que la verdad te va a encantar porque te va a sacar mucho de apuro, esta idea que te voy a compartir lo vas a ocupar para realizar muchas manualidades más en estas fechas navideñas. Y pues aquí lo que estamos realizando es pues ya pegando nuestro papel crepe, si tú no quieres utilizar papel crepe puedes ocupar papel china y diga esta piñata tiene de ancho 8 de ancho y de alto tiene 32 de alto, no es muy grande la piñatita, es una mini piñata que en estas fechas me pongo a hacer mini piñatas porque la verdad se venden muy bien y pues no la doy tan cara, la doy en 50 pesitos y pues a la gente le gusta mucho decorar con piñatitas también, miren y así es como nos queda ya forrada nuestra piñata, aquí en este forrado de los lados lo dejé licito, no hice la técnica de corrugado, lo vamos a dejar licito y voy a ocupar el gruesor de nuestra regla como ustedes pueden ver ahí lo voy a acercar tantito, el gruesor de nuestra regla voy a ir delineando miren, así vamos a ir cortando, vamos a delinear al gruesor de esta regla, esta regla mide 3 y medio de ancho y por lo general en las piñatas grandes se corta más o menos de 4 centímetros de grosor o hasta 5 dependiendo, hay unos que cortan hasta 7 de grosor también, pero eso ya depende de cada piñatero aquí pues vamos a cortar a un centímetro de distancia de separación, vamos a ir cortando todos y pues ya vamos a ir decorando nuestra piñata pero no te aburro mucho, espero que te guste mucho, mucho esta idea ¡Gracias! 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 en las partes que no va a llevar foamy y en las partes que si va a llevar foamy ahí no le pego para que no gastemos mucho material porque de todas maneras pues como vamos a decorar con foamy esa parte que no se está decorando pues no se va a notar vamos a decorar la parte que si se va a notar que no va a llevar foamy y pues así vamos a ir armando nuestra piñatita ¡Gracias! ¡Gracias! aquí pues lo que vamos a realizar es ver que coincide el molde el corte cuando ustedes vayan a dibujar o este digamos que tengan la imagen que ustedes quieran y la vayan a pasar a cartón también la tienen que dibujar en una hoja este lo que son los ojos la boca todo para que después lo puedan trazar en foamy así como yo yo dibujé todo el dibujo de este reino navideño pero también dibujé los ojos la cara la pancita las orejitas y las tracé después en foamy pero pues aquí en el video que te voy a compartir vas a saber cómo sale y aquí pues ya le hice sus ojos con foamy blanco cartulina negra y foamy color café sus narizitas es cartulina negra y aquí le estamos realizando su boca con marcador vamos a ocupar marcador negro y marcador rojo para allá dándole toque hasta a este reino navideño suscríbete Gracias por ver el video 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 Y pues si Dios lo permite Nos vemos en otro próximo video Bye